Parece que todo está bien, voy a la administración a confirmar que se quedan aquí y que no le den información a nadie. ¿Qué fue de Mónica Sánchez Navarro? A pesar de venir de una familia de artistas, le prohibieron ser actriz. ¿Se siente? Ay, me voy a morir, tú vas a ser mi asesina. No, por favor, no diga eso. Ay, pues tú os quedas, tu papá te necesita. No, no. Su nombre completo es Mónica Sánchez Navarro Salinas. Nació en la Ciudad de México el 4 de febrero de 1954. Es hija del reconocido actor Manolo Fábregas y de la productora teatral Pela Fábregas. Además, es hermana del también actor Rafael Sánchez Navarro y madre de la actriz Casandra Sánchez Navarro. A pesar de que nació en una familia de actores, siendo pequeña, no la dejaron ser actriz. Ya en la universidad, siendo mayor de edad, pudo tomar clases de actuación y participar en obras de teatro como Las Troyanas y Romeo y Julieta. En 1978, audicionó y la escogieron para la puesta El Diluvio que Viene, su primera obra profesional donde logró destacar. Cantó, bailó y realizó la obra durante tres años y medio, con dos funciones diarias de martes a domingo. Años después, participó en varias telenovelas como El Cielo es para Todos de 1979, Juegos del Destino de 1980 y Príncipeza de 1984. A la par, trabajó en el cine. ¿Estás bien? Vi cómo te perseguían en ese carrito. ¿Qué pasó? Nada, nada, ya pasó. Donde formó parte de producciones como El Guardaespaldas de 1980, junto a Gilberto de Anda y Roberto Flaco Guzmán. Fieras en Brama de 1983, con Valentín Trujillo y Sasha Montenegro. Y Fiebre de Amor de 1985, al lado de Lucerito y Luis Miguel. Sus actividades transcurrían entre Estados Unidos y México, pero la vida familiar la llevó a separarse de los escenarios. En 1999, escribió, produjo, dirigió e interpretó la obra La Alegría de Aprender, junto a sus tres hijos, Benito, Mónica y Casandra, la cual se convirtió en un clásico del teatro infantil. En el 2013, participó en la telenovela Dama y Obrero de Telemundo. Vengo con compañeros de la novela, con mi public relations, porque ahora tengo public relations. En el 2015, Televisa le encomendó el personaje de Georgina Landa de Riva Palacio, dentro del melodrama Simplemente María. En el 2016, Telemundo le invitó a darle vida a Federica Mirabal en la telenovela Eva la Trailera. En el 2019, participó en Las Buchonas de Tierra Blanca. Y en el 2021, fue parte de la telenovela Si nos dejan, y grabó un capítulo del unitario La Rosa de Guadalupe, del 2022. Actualmente, Mónica Sánchez Navarro, de 69 años, sigue vigente, compartiendo sus grandes momentos a través de sus redes sociales. Mira, yo creo que los milagros los hacemos todos los días. Bien, si deseas saber más de alguna famosa o famoso, escribe en los comentarios. Y si te parece interesante este video, dale me gusta, compártelo con tus amigos y suscríbete a este canal. Soy Marco Antonio Velázquez, hasta la próxima. Hasta la próxima.